Yo soy gitano y te lo digo humildemente para que sepas de mi orgullo y mi calor quiero ofrecerte mi cariño amada mía como un emblema de este amor angelical te llevaré prendido dentro de mi corazón gitano así verás el gran cariño de un ajeno corazón será muy grande la sorpresa por lo tanto que te amo vení mi amor yo te daré con alma la felicidad yo soy gitano y te lo digo humildemente para que sepas de mi orgullo para que sepas de mi orgullo y mi calor quiero ofrecerte mi cariño amada mía como un emblema de este amor angelical te llevaré prendido dentro de mi corazón gitano así verás el gran cariño de un ajeno corazón será muy grande la sorpresa por lo tanto que te amo vení mi amor yo te daré con alma la felicidad el gran cariño de un ajeno de un ajeno de un ajeno de un ajeno toro Sueño siempre el día que yo te vi Eras linda como aquel jazmín Cuando te abracé y te besé Yo sentí el perfume de una flor Y la flor de nuestra juventud Aquel tiempo que no vuelvo a más No me importa que todo cambie Yo te seguiré si me mando te con un pulmón Sueño siempre el día que yo te vi Eras linda como aquel jazmín Cuando te abracé y te besé Yo sentí el perfume de una flor No me importa que te abracé y te besé Sueño siempre el día que yo te vi Eras linda como aquel jazmín Cuando te abracé y te besé Yo sentí el perfume de una flor Y la flor de nuestra juventud Aquel tiempo que no vuelvo a más No me importa que todo cambie Yo te seguiré si me mando te con un pulmón No me importa que todo cambie 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 Gracias por ver el video.